Y a DJ Marcelo Aldonate, que les estuvo poniéndose maravillosas canciones antes del show. Agradecer también a la producción, a toda la gente de la productora, solidistas, técnicos, iluminadores, video. Hay un montón de gente detrás de este concierto, para que ustedes lo puedan disfrutar. A la gente que nos ayuda en nuestras comunicaciones, en las redes sociales, etc. También en la prensa, muchas gracias. Gracias. Seguro se me va a quedar alguien en el tintero, pero bueno. Y obviamente a cada uno de ustedes por estar aquí. De verdad se pasaron. De aquí arriba se ven bastante más bonitos de lo que no hubiésemos imaginado en un principio. Así que muchas gracias chiquilla, muchas gracias chiquillo. Este concierto fue preparado para ustedes, para que nos pudiéramos encontrar. Y la próxima canción es de nuestro primer disco. Se llama Entre Mis Brazos. ¡Oh! 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 Siento que en las noches soy un ciego En busca del cielo Marcho lentamente por los sueños Y ahora me veo a quien de la verdad Se estirme, se volve a tu voz Y el ángel seguirá Pisa al abrazo de mi nación Por Dios, honor Mira lo que vengo a hacer mi vida Una calle sucia y sin salida Arriba rodando más De tu larga espera por el sol Trastimas cara de mar Que recuerdo solo se olvidar Oh no Oh no Tu vida, mi vida No se ponga de acuerdo Sabes que no podrás No olviden de mis brazos Otra vez Tu vida Mi vida No se ponga de acuerdo 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 Que recuerdo solo se olvidará Oh no, oh no Cuando pase tu vida, mi vida No se pondrá de acuerdo Sabes que no podrás dormir entre mis brazos En tu vida, mi vida No se pondrá de acuerdo Cuando nos pueden depraudar los sueños Que tuvimos ayer No se pondrá de acuerdo 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 No se pondrá de acuerdo